El mayor riesgo que afronta el país en cuanto a la suficiencia de distribución de gas es Gustavo Petro e Irene Vélez. Lo hizo la industria del gas. Petro Gustavo, en lugar de estar diciendo sandeses, déjese a gobernar bien. Deje de improvisar. Colombianos, si Colombia empieza a importar gas natural, este será uno de los golpes más severos para la canasta familiar. Advertencia, Enrique Gómez. Hoy el suroccidente de Colombia vive ya una crisis de desabastecimiento de gas. Aparentemente son daños de fuerza mayor en la tubería del gasoducto entre Mariquita y Cali. Pero toda la industria, sin excepciones de gas y de petróleo del país, ha señalado que el mayor riesgo contra la autosuficiencia en gas domiciliario y vehicular es Gustavo Petro y su ministra Irene Vélez. La reforma tributaria, pasada, aprobada, con el aval del ministro Ocampo, destruyó cualquier posibilidad de nuevas inversiones en exploración, explotación y transporte de gas en el país. Necesitamos enderezar el rumbo urgente, porque cuando Colombia empiece a importar su gas, no importa si es de Venezuela o de otros lugares, el golpe a la canasta familiar colombiana y a la inflación va a ser demoledor. Petro, deje de andar diciendo barrabasadas en todo tipo de entrevistas y discursos. Dedíquese a gobernar y rectifiquemos el rumbo ahora. Cambiemos la estructura fiscal para que la industria de petróleos y de gas pueda volver a invertir y a explorar urgentemente, porque el daño que se le hará a este país, a su sector productivo, al sector domiciliario y al sector de transporte vehicular con el desabastecimiento de gas es monumental. Si Petro no nos cree, pues que mire el impacto que tiene no tener gas para la región del sur occidente del país.